¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de ARK Survival Evolved. El día de hoy estamos continuando en... bueno, yo estoy continuando donde lo dejé en el episodio anterior. Omega y Debrai ya estuvieron haciendo sus cosas durante la semana pasada, que si no han visto sus capítulos o se los perdieron por alguna extraña razón, ya saben que aquí abajo en la descripción están sus canales. También no se olviden de suscribirse, no se olviden de seguirnos en las redes sociales y lo más importante de todo. No olvides que tu like mantiene viva a esta serie, pero sobre todo mantiene vivos a los... Vean la cara de este Paquito, véanlo. Inocente Paquito, pobre Winnie Paquito Poo. Vean esa cara, ¿no es tierna? ¿No se merece un like esa cara? Yo digo que sí, digo, el Baryonyx y el Canguro están feos como sea, pero el Osito, el Osito, yo creo que nadie quiere como era el Osito el día de hoy, así que, pues ya saben que su like es importante. ¡Molen! 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 ¡Calmados, eh! ¡Quítense de aquí, escoria largo! Ya saben que su like es importante para que no mueran los paquitos y como siempre me estará acompañando, bueno, no como siempre, pero hoy están en el servidor Omega y Debrai listos para hacer las cosas de hoy, tribu. ¿Están preparados? ¡Claro que sí! ¡Paparadísimo! Muy bien, muy bien. Los dioses del Ark me dieron un mensaje y me dijeron que antes de comenzar con el episodio del día de hoy teníamos que hacer una carrera, una carrera desde aquí hasta la orilla de la costa, así que todos en posición. ¿Por la orilla? Hasta llegar, sí, 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 o sea, correr, correr, derechito, derechito, derechito hasta llegar hasta la esquina. ¿Va? Ok, va. 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 Estos, esto dice, a las tres, una, dos, tres. Corre, corre. Bendigo, Omega. Ya llegué. Pero saltó de los... Lentos. ¿Ah, sí? ¿Lento quién? ¿Lento quién, Omega? ¿Lento quién? ¿A quién le dice lento, joven? ¿A quién le dice lento? Los espero en la costa, señores. Los espero en la costa. Subestiman el poder del oso. Subestiman el poder del oso. Llegó, llegó, llegó. Y el Baryonyx lento, llegué. Me subestimaron, ¿verdad? Dijeron, pobre osito, gordo, panzón y peludo. No, va a llegar en último lugar en él. No estoy gordo, solo estoy pachoncito. ¡Eh! Me robó, me robó mi carne, me robó mi carne, desgraciada cosa. ¿Ahí la dejó? Dime, por favor, que dejó mi carne. Ya se la trago. No, no come carne esa cosa. O sea, no voy a tener en su inventario, a eso me refiero. ¿Quién, mi mono? A ver. Ah, chicheto. Ah, chicheto, aquí está. Bueno, siendo yo el campeón. Sí. El campeón de... Ya, quítense, cochina. No estén estorbando, caray. Quédense. ¡Mmm! ¡Mmm! Creo que le voy a cambiar el nombre y a partir de hoy se va a llamar el poderoso oso. ¡Mira, mira, mira! ¡Pum! ¿Los matas a volar con las patas? ¡Mira, mira, mira! ¡Pum! ¡El canguro karateka! ¡Hola, hola, hola! ¡Oh! ¿Qué? Los aplaco a cachetadas, ¿eh? Con el oso los aplaco. Oye, si empuja Krohn también al... Dale, no, no manches. ¿Cómo crees? Sería demasiado si ese canguro fuera capaz de empujar un rontosaurio, ¿no? Un montón de... De tortugas. Mira, un ejército de tortugas viene persiguiendo. ¿Qué les pasa a tortugas? ¿Ve hasta dónde terminó el pobre? ¿Lo ves? Mandó hasta la Patagonia el pobre dodo. ¡Órale! Sí, señores, el primer dodo astronauta fue mandado a la luna por cortesía de la NASA de Omega. Bueno, ¿qué descubrimos hasta el momento en el episodio del día de hoy? Que los Baryonyx son lentos y los osos son rápidos. Simplemente quítese de mi casa cochinada. Eso, así me gusta. Oiga, ¿por qué se están moviendo estas cosas? No sé. No las sé. Había intrusos en nuestra casa. Bueno, yo ya estoy en la casa. ¿Ustedes ya están? Omega ya llegó. Debray, pues... ¿Quién sabe? Acárate para la próxima. Siga participando. Siga participando. Y fíjate que yo antes pensaba que el Baryonyx era rápido, ¿eh? Sí. Yo pensaba antes que el Baryonyx era un dinosaurio rápido, pero después de calar al oso, y esto me lo dijeron ustedes en los comentarios, que entre más corrías con el oso, más rápido se movía. Y eso lo descubrí gracias a ustedes. Así que un aplauso para esos suscriptores que apoyan en los comentarios, de verdad. Un aplauso grandísimo. Ahora, ¿qué tenemos para el episodio del día de hoy? Para el episodio de hoy tenemos que hacer preparativos para una cosa importante. ¿Se acuerdan ustedes que en el capítulo anterior puse esto que es el fabricador? Pero resulta que la cochinada necesita gasolina para funcionar. Y la gasolina se hace con aceite. Y el aceite está en las profundidades del mar, en unos lugares muy... ¿qué podríamos decir, Omega? Tenebrosos. Lugares tenebrosos, lugares ancestrales, peligrosos y cochinos a los que... Oigan, 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 otra vez se está empezando el salseo aquí afuera. Lugares peligrosos, no vamos a dejarlo en eso. Lugares a los que si entramos posiblemente no salgamos con vida. Entonces, para podernos desplazar en el agua libremente, vamos a requerir de la ayuda de un pequeño dinosaurio que está en el pantano. Hoy es el día que vamos a ir por los bilcebufos. Así que vámonos por las flechas narcóticas. ¿Tienen? ¿Quién silbó? Sí. ¿Alguien silbó? Yo chiflé, pero no fue malo. Ok. Entonces, yo tengo también flechas narcóticas, tengo 22. ¿Tú tienes Omega? Si no tienes aquí hay, ¿eh? Yo no tengo, pero... ¿Traes dardos, aunque sea? Hago unos dardos. Yo tengo 7 dardos, pero ahorita... Ok. No, pues conejo. Tengo que ir por mi tilarcolas. Tengo que ir por Mr. T para que haga estos business y estos negocios. Perdón. Si de pronto escuchan que se me sale uno que otro gallito, si de pronto me quedo callado o la fregada, el Omega... Mira, mata uno. ¿Por qué? ¿Mata uno para que no estorbe? A ver, mato a este. Mato a este. Mato a este. Ahí está. Muriéndose. Ya merito. Ya merito. Ya merito. Mira, ve. Ahí está, ya se murió. A ver. Empújalo. No, pues ya vale. No, pues ya vale, gorro. Ya le hicieron bolita. No, pues. Neta que sí lo empujo. Poquito, pero lo empujo. Vale, pues ya estamos listos. Yo me llevo a mí... Oigan, voy muy pesado. Me voy a llevar a Mr. T. Pero está muy cargado de carne y cosas varias. Trae madera hasta... ¿Por qué traes madera, cosa? No, mejor no. ¿Quién te dio derecho de traer madera? A ver, voy a tirar toda esta piel también, que no creo que me sirva de nada. Está lleno... El tilacolio está lleno de tanta cosa que no te imaginas, eh. ¿Qué tanto te has hallado, Ipsilón? No, pues es que él nada más va y le mete sus cachetadas a los que están de paso y pues... Ah, sí, mira. Va pasando y mueres. Y va pasando y pues mueres. Y así les va metiendo cachetadas. Uy, creo que ya me dejaron. Apenas me lo salieron, ¿no? Sí, es que estaba buscando unas cosas. Alfa, alfa, alfa. ¡No! Iba matando al caballo homosexual de las montañas. ¡No! ¿Por qué lo matas? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo el pobre caballo homosexual de las montañas, eh? ¿Qué te hizo? ¡Pobre! A ver, esta va a ser la situación. Cuando ya vayamos llegando al pantano, nos bajamos, ponemos los dinosaurios en pasivo y pues nos dedicamos a buscar a cada quien ubique a su sapito, aíslelo en un lugar donde no se lo vayan a comer las pirañas o los barionics o lo que sea que aparezca en el camino. ¿Y qué más? ¿Y hay que recoger este cemento? Sí, todo el cemento que se pueda. Todo el cemento que se pueda en el camino y hay que destruir estas cosas. Ahí van los estos por ti. Sí, déjenlos. Déjenlos. Que se hagan los mensos. A ver, alcancenme si pueden, babas. Alcancenme si pueden. A ver. Pobres lentos. ¡Oh, mira! Aquí hay unos changotes que están haciéndole bullying. ¡Oh, pobre dinosaurito chiquito! O sea, que se los ojos. Era esta gente abusadora. Caramba. Un barionics. Lástima. Lástima, barionics. ¿Van a abundar? Lo siento mucho, barionics. De verdad lo siento tanto, señor barionics. ¡Mámate, César! Lo verdad lo siento tanto, señor barionics. Ya dejen de estarme mordiendo, cochinadas. ¡Corre, corre, corre! Que nadie te puede alcanzar. Nadie te alcanza. Eres rápido. Eres rápido, Mr. T. Nadie te alcanza. Creo que me va persiguiendo un... Sí, nos viene persiguiendo un tericino, ¿no? Un tereso se enojó. Sí, míralo, míralo, míralo. Ahí viene, míralo, míralo. ¿Viene por mí? Sí. Le hiciste ojos feos, omega. Va. Entonces, ahora sí. Ya estamos listos para encontrar a los bilcebufos. Que deben de estar aquí adelantito. O sea, cruzando esta piedra. Aquí hay un topo de estos grandes. Un perezoso de estos grandotes. Se enojó. Creo que se enojó porque le pegué. Y se murió porque le pegué. También. Las dos cosas. También, para variar. Sí, para variar. Para variar. Se enojó porque le pegué y se murió porque le pegué. ¡Ah, me robaron más! ¿Qué me robaron ahora? Me robaron mis estimulantes. A mí me robaron mi carne. Me robaron mi carne. Y estas cosas ya me están hartando como no tienen una... Ya, se mueren. Ni modo, sacaron al Epsilon malo, al Epsilon. Que le caen gordo. Que le estén pegué y pegué. El Epsilon de la escopeta. Sí, ese es el Epsilon malo. El Epsilon de la escopeta. Lo querían ver. Pues aquí está. Paboso. Chinadas estas. De veras. Me hacen sacar la escopeta. No, no. Y a mí me quitaron mi carne. Ahora me robó la ballesta este desgraciado. Me robó las ballestas del infeliz. A ver, dejen bajo por mi ballesta. No, se la quedó el tilacolio. Ah, caray. ¿Cuál tilacolio? ¿El tuyo? ¿El mío? Ah, ok. Si tú lo mataste, se la quedó él. Ah, ok. Y todo lo demás. Ya no sé ni qué me robó, eh. De tantas cosas que me robó, ya no sé ni qué me robó. A ver, balas. Tengo lo importante que es el cemento. ¿Esto qué es? El cemento, la silla de montar, carne, flechas. Ok, recuperé la carne. Todo bien. Todo bien, señores. Falsa alarma. Podemos continuar. Déjenme quitar el brillo. Y listo. Ya estamos aquí en el pantano. Desháganse de las sanguijuelas, de las pirañas, de todo lo que nos pueda molestar. Depredadores. Depredadores sobre todo. Oh, no vi a esa cosa. Oh, maté a un belcebujo. Ah, yo quiero. Yo lo quiero, yo lo quiero. A mí me está. Ok, yo lo maté, digo. A mí me está. Ok, vas a seguir cosas, chihuahuas. A ver, los cocodrilos estos son los primeros que van a... Ya se están quietos. ¿O qué otro? Ya salta a la cara. Otro microraptor. ¿Me dan un microraptor? Ya, ya me los eché. Sí, ya. Ah, yo quería uno. Bueno, ni más. ¿Un qué? ¿Un microraptor? No veo nada. A ver, ya. Nos deshicimos de los... De los cocodrilos, de los microraptor. Aquí hay uno de estos que tumban, ¿eh? Ya se murió. Oye, el... ¿Qué más? ¿El belcebujo qué ocupa? El belcebujo. Sí, ocupa carne. Ok. Creo que... Creo que carne de cualquiera. Aquí tengo yo a uno. Ya encontré al mío. No veo nada. Yo ya encontré al mío. Muere. Muere. Bueno, no mueras. Nada más duérmete. Ya encontré al mío. Ya se durmió. Ya se durmió. Ahora tú dame carne. A ver. Carne, carne, carne. A ver. Híjole, Baryonyx. No vengas para acá, Cosa. ¡Oh, se está yendo! No vengas para acá, Cosa. Ahí está el mío, eh, Aguas. Ahí está. Ya. Se está mío. ¿Eh? ¿Qué onda? Ha sido tranquilizado. Vete para acá. Eres mío, Cosa. Uy, se me rompió el rifle, pero justo lo terminé. Siguiendo a Mr. Tipaquito. Yo voy a echarme... Hay dos Baryonyx. No me van a creer que estoy viendo dos Baryonyx. Estoy viendo a dos Baryonyx y de puro coraje los voy a matar. Porque cuando los quieres, no salen por ningún... Ah, no. El otro era un Carnotauro. Falsa alarma. Oye. No, no me lo maten. No me lo maten. No lo maten. No. ¿Quién está matando a ese? No, chihuahuas. ¿De quién es ese? Omega. Pues no, ya me pusiste... Cha, chihuahuas. ¿Qué pasa si pongo al tilacolio que siga al bilcebufo y al bilcebufo que siga al tilacolio? ¿Se hace un círculo vicioso o algo así? Zapito. Piriripi, 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 piriripi. ¿Ya lo encontraron? Sí. Sí. ¿Lo detuvieron con boleadoras o qué? Sí. Eso es todo. Eso es todo. Así lo había hecho la última vez. Que hay un pájaro que él te lo va a matar. Ahí está mi zapito. Ah, caray, un Baryonyx. ¡Mátenlo, mátenlo, mátenlo! Ahí voy, ahí voy, ahí voy, Omega. Ahí voy, Omega. Ahí voy. Ah, me come. Ahí ya voy, ahí ya voy. ¿Qué nivel es? 17. ¡Órale! ¡Oh, tengo la mitad de vida! Ya, 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 ya. No veía nada, eh. Lo maté a ciegas porque no veía a nadie. Tres. ¡Qué bárbaro! No, 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 no. Hasta ciegos. El tiro lo mato. ¿Ya les pusieron sus sillas de montar? Sí. Ok, entonces, yo les recomiendo que monten al bilcebufo. Ahora sí, vamos a silbarle. Le voy a silbar atacar al objetivo a todos los demás dinosaurios, eh. Ya. Sí, yo también ya lo hice. Ya le silbé. Ya se supone que todos deberían estar atacar al objetivo. Me quedé buggeado aquí, caray. Ya nada más me falta bajarme y también mi zapito ponerlo en atacar al objetivo. También el zapito. Comportamiento, atacar al objetivo. Listos. Vamos llevándonos a los zapitos, pero ahorita que amanezca, ¿no? Porque de noche no vamos a ver ni más. En vista de que mi bilcebufo es débil, creo que va a tener que recurrir. ¡Ah, no! No le atiné, ¿de veras? ¡Dale! Iba a decir que tenía que recurrir a la escopeta, pero mejor recurro al tilacolio. Oye, puedes nadar mientras... Puedes saltar mientras nadas. ¿Ya vieron? Ah, no, no es cierto. Falsa alarma. Pensé que saltaba, pero no. Más bien iba corriendo. Yo no puedo. Más bien iba corriendo. Este mono se mueve más rápido. Vean cómo... Vean cómo nada. ¿Y mi tilacol? Vean cómo nada. A ver, vamos a matar pirañitas, pirañitas. Contra las pirañitas sí puedo. Las pirañitas me hacen los mandeados. Pirañas, ¿dónde están? Mi sapo... Mi sapo es color azul, ¿ya viste? Oiga. Creo que el mío también es color azul. A ver. Son iguales. Sí, de hecho son... Pues no son iguales, iguales, pero sí es azul también el suyo. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! A ver, ojalá el silbo que se quede aquí. ¡Tómenla, cabezones! Ve cuánto pescado le saqué a ese. Oye, te está persiguiendo un salmón asesino. ¿Dónde está? Vámonos. Ah, está acá. ¡Oh, se me está cansando mi bilcebufo ya! Salte, salte, salte. Tengo que pensar en un nombre para esta cosa. Algo más original que esa. La rana Juan. Algo más original que eso. ¿Saben qué? Se lo voy a dejar a votación. A ustedes, mis queridos suscriptores. Voten cuál quieren que sea el nombre de el señor bilcebufo. Porque a mí no se me ocurre nada ahorita. Estoy en blanco. Si leo en los comentarios un nombre original que yo diga, se pasó de rosca, ese se lo voy a poner. En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, me sigue el tiburón. Con el tiburón y las medusas. En el mar, todo es felicidad. ¿Por qué oyes al bilcebufo, llena? Me persiguen. Me persiguen los megalodontes. Me está persiguiendo un alfa. Me está persiguiendo un megalodón alfa y no me alcanza. ¿Ve qué grandote se ve el megalodón alfa? Junto a los megalodontes mortales. Vean, véanlo. Chequen. Chequen el tamaño del megalodón alfa. Ese sí es un megalodón, señores. Bueno, de hecho los demás son delfines, pero allá atrás va un megalodón. Eh, pues está súper chiquito. Oigan, hay dos megalodontes alfa aquí. Es terreno peligroso. Es terreno muy, muy... Yo ya voy ubicando dónde están los bancos de aceite. Yo ya me vine a las profundidades del mar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ayúdenme! ¡No, no, no! ¡Me quedé aquí! ¡No, no, no! ¡Ayúdenme! ¡Ya lo mataron! ¡Ya lo mataron! ¡Ya lo mataron! Ya se murió. Sí, ya. Ya olvídalo, mega. Eso le pasa por no ir con cuidado. ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? ¡No, ya marchó! ¡No, no! ¡No, no! ¿Te mató una piraña? ¡No! ¡Una medusa! O sea, ¿cómo por qué? Lo que no sé es por qué se quedó detenido. O sea, si te estás moviendo no te tienen por qué. Ya vi dónde es donde te mataron. Seguramente es donde está todo ese grupo de medusas. ¿De medusas? Sí. Veo un grupo de medusas todas juntitas, así como de... ¡Meh! Como de... ¡Meh! Pero no veo tu cadáver ni nada, ¿eh? Ah, de hecho sí, ya vi tu cadáver. Está flotando. Está flotando el cadáver de Debrai, véanlo. Pero es que no sé cómo te mataron, Debrai. En serio, ¿eh? Si eres mil veces más rápido que ellas, no sé cómo te pudieron matar. Ve qué fácil. Me están persiguiendo todas juntas, pero pues nada más le aprietas casi que un segundo hacia adelante y ya. Es imposible que te alcance. O sea, tienes que estar dormido abajo del agua para que te alcancen las medusas. Ahí voy, ahí voy. Chécate, chécate, chécate. Yo primero y luego lo intentas tú para que no vayamos a chocar en el aire. Ahí voy. A ver. Dale. Ahí está, sí llegué. Ahí está. ¡Ay! ¡No! Sí llegué, sí llegué. Ya no llegué al otro. Vamos a recuperar las cosas del Debrai. ¿Dónde andas, Debrai? Todas están muertas. ¿Esta de aquí también? Todas las maté yo. Se ve muy derechita esta. No sé. Tal vez nos está estafando. No sé, no me confío. Yo no me confío. A lo mejor nos está aplicando la tramposa. ¿Ya viste tu cuerpo? Miren, aquí está. Sí. ¿Dónde? Aquí derecho. Ah, chicheto. Yo lo estaba buscando muy hacia acá, entonces. Me están robando las cosas, miren. Pues no traes armadura porque está rota, pero no ahí deben estar todas tus cosas. ¡Omega! ¿Qué onda? ¿Estás listo para unas carreritas o qué? Listo, listo. Aquí estoy. Venga, che, pues. Carrerita de aquí a la isla. ¿Estás listo? Va. Una, dos, tres. Y así. Y no se cansa el zapito. Esto es lo mejor de todo. Que el zapito no se cansa. No te canses, zapito. No te canses. No te canses, zapito. Ah, o sea, carrera submarina. No te cansa la boda. Ahí está. Ahí hay un montón de piranjas. Sí. De megalodontes y todo. Y está el alfa, ¿eh? Así que aguas con el alfa de no toparte lo de frente. Trata de no toparte lo de frente. También hay con las... Las calandrias, ¿cómo te...? ¿Las calandrias? ¿Las calandrias? ¿Las golondrinas o qué? Algo así. ¿Por ahí va? Bueno, las medusas, ¿no? Las medusas. Las medusas. Mira, creo que ese que está delante es el alfa, ¿eh? Ah, ese que viene hacia mí. No, no, cheto. No es alfa. Dale la vuelta así como si nada de... Escúpele en la cara. El negro de ahí de la derecha, ese sí es alfa. Y el blanco que está atrás de ti también es alfa, omega. Míralos, míralos, míralos. Chúpalo, chúpalo. Agárratelo a la lengüeta. Me da una mordida y me mato, ¿no? ¡Fuera de aquí, cosa! Largo. Largo, largo, largo. Todo lo que lo bajaste. ¡Ah, qué caray! No me lo puedo... No me lo alcance a echar desde aquí. Tendría que quedarse en la orillita. Si se quedara bugeado en la orilla, sí me lo reviento, ¿eh? No, deja, deja, voy muy bien. ¡Ah, ya se largó! Aguas, porque también está el blanco, ¿eh? Son dos. A ver, vamos hacia donde está el blanco, ven. Agarra aire. Vamos a bajar hacia donde está el megalodón blanco y vamos a escaparle, ¿va? Lo provocamos y le corremos. A ver si no termina en fail esto. Vamos, una, dos, tres. Ahí va. El blanco está como por aquí, sígueme. Sí, ahí está, míralo. Está en medio de las medusas. Vamos a pasar así, vamos a pasar así de volada en medio de todos y nos largamos. No te acerques demasiado, ¿eh? No te acerques demasiado a las medusas. ¡Hola! ¡Ay, me persigue! ¡Me persigue, me persigue, me persigue! Aguas con las medusas, aguas con las medusas. Sí, sí, sí. ¡Corre! ¡Ay, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, ranita! ¡Corre, corre, 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 corre! Sí tienes poco peso, ¿va? Porque si llevas mucho peso, también nada más lento la ranita. No, tenía menos. Tenía mucho. Tengo, de hecho, tengo bastante. Dale, un mordisco. Chupetón. ¡Eh, le di un chupetón! ¡Le di un chupetón! ¡Le di un chupetón al megalodón alfa! ¡Larga! No, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Me metí mucho al agua y no le pude disparar. Es que le quería dar un escopetazo, pero me metí de más. Y ya no pude. ¿Qué, lo vas a seguir persiguiendo? Vamos a meterle un chupetón en la cola. ¡Ah, caray! Un chupetín en la cola y nos vamos. Chupetín en la cola. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. ¡Se volteó, se volteó, se volteó! Ah, no, pero se arrepintió al final. ¡No, no, ahí viene, viene, viene! ¡Corre, corre, corre! ¡Va por ti, va por ti, va por ti! Voy a meterle un chupetón mientras te persigue a ti. ¡Chupetón, chupetón! ¡Chupetón a la vista! ¡Chupetón! ¡Va, caray, me metí! ¡Chupetón, chupetón, chupetón! ¡Chupetón, chupetón, chupetón! ¿Ven? Eso es lo bonito de los bilsebufos. Hasta nos podemos dar el lujo de juguetear con el... con el alfa como si nada. Vamos a hacer otra cosa. ¿Estás listo para hacer el siguiente experimento con los bilsebufos? A ver, ¿cuál? Vamos a agarrar aire, ¿va? Va. Y nos vamos a hundir lo más profundo, pero lo más profundo que se pueda. Vamos, que viene esta cosa. Nos vamos a hundir lo más profundo que podamos. Y ya cuando nuestro oxígeno llegue a la mitad, pues ya nos regresamos, ¿va? Fuimos, va. ¿Vale? Pero nada más al tiro, ¿eh? Porque si ves que ahí, este... en lo profundo del mar te puedes encontrar con anguilas eléctricas. Si ves anguilas eléctricas, no te les acerques. Si no, no te les acerques y regrésate. Va. Va. A ver, vamos a encontrar una zona que no esté tan poblada de... A ver, yo creo que aquí está bien. Ven, vámonos a tomar aire. Sí, sí, sí. ¿Listo? Va. Si ves algo así como un calamar gigante, un, este, plesiosaurus, o cualquier cosa gigante, corres. ¿Va? Va. Vamos, una, dos, tres. Con la C te hundes, ¿eh? Acuérdate. Bien. Ah, ya. Con la C te hundes, con la C te hundes. Por acá, por acá, por acá. Por acá, por acá. Mientras estemos lejos de las medusas, no nos van a ver. Acuérdate que cuando llegue a la mitad, tu respiración te subes, porque si no, ya no alcanzamos a salir. Ya, yo ya estoy a la mitad. Ya voy para afuera. No hubo nada aquí. No hubo nada aquí. Oye, ¿cómo te alzas? Con espacio, con espacio. Ah, ya. ¡Uy, ya me estoy muriendo! ¡Uy, ya me estoy muriendo! ¡Uy, ya me estoy muriendo! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sale! ¡Sale! ¡Uy! Yo también. Apenitas. Yo también ya me estaba ahogando justo cuando... Cuando alcancé a sacar el cogote por... Por... Hasta el monro hace su ruido. Está muy poblado esto de megalodontes. No, machos, vienen como cinco hacia nosotros. Sí, pero soy más rápido que ellos, mira. Paso en medio de todos, así como si nada. ¡Nene, ne! Hasta en medio de este, mira. Ni el megalodón alfa la... ¡Ay! Sí me metí un mordisco. Se me dio toda una mordida, eh. Sí, 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 sí vi. Sí vi que sí me alcanzó a meter un mordisco. Ah, caray, acá está el blanco. Sí, pasé abajo de él y ni me peló. Oye, hay otro negro. Hay dos negros. Hay dos alfa negros, Omega. Aquí hay otro. ¿Por eso vio tantos? Sí, sí, sí. Oye, este Argentavis me vio feo. No, me vio feo, pasa. Come, 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 come. Me engaché pa' acá, me engaché. Toma. Toma. Pues de que nos van a patear, nos van a patear, pero... Pero, si los matamos, todo saldrá bien. Ah, caray. Muere. 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 Chihuahua, sí. Muere. Sí, ya subió de nivel mi vicebufo, eh. Ve nomás. Ve nomás. ¡Pum! ¡Pum! Cada balazo es como de 300, 400 de daño, algo así. La verdad no sé cuántos balazos, cuántas... Cuánto daño le hace, pero sí es bastante. Como unos 300, 400 de daño. No, no puede ser. No, 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 no. A ver, aquí queda otro. Vámonos de aquí. El último, el último, el último. El último pronto. Ahí está, peló. Y quedó un diplo, un diplo, un diplo. Un diplo. Sí. Ah, fallé esa bala. Fallé ese último disparo. Chihuahuas. No, por eso me lo agarré. ¿Ese que ya no tienes? La cara, sí, 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 sí tengo. Eh, ¿qué hubo? Se me trabó esto. Ahí está ya. Ahora sí se me acabaron las balas. Me queda una. Ahí está, ya lo maté. No, no manches. ¿Qué pasó? Ahora, ¿qué pasó? ¡Ah, qué la pergada! ¿Quién sabe cuánto está sufriendo el Debrae? ¡Ah! ¡Échalo! No, no, no. Ese chavo nació salado. No, ya me volvieron a matar. ¡Oh, tamás! No manches. ¿Y te mató un bilcebufo? Ah, no, otro. Sí, guaguas. ¿Te mataron a ti? O sea, no, es que... No. Pero... A ti también. Pero a ti, ¿cómo te mataron? Bueno, pues vamos a echarle la mano al Debrae porque al pobre ya se me lo torcieron dos veces tratando de conseguir a su bilcebufo. Así que vamos a darle apoyo moral. Ahí va. Miren, ahí está con su margarita, con la todapoderosa margarita. Ya, ni modo que en la margarita te maten. Ya, a la margarita le huyen. Ya tiene cierta reputación en ese pantano la margarita. Entonces, mira, un carno alfa. ¿Qué, te animas, Debrae? Ahí voy. Miren, caballito. ¿Te animas por el carno alfa? Vámonos. Una. Va. Dos. Va. Tres. Va, va, va. Si ves que te está bajando mucho, te alejas, eh. Ya sabes. Aquí estoy, aquí estoy. Para darte apoyo moral, Debrae. Aquí estoy, aquí estoy. Uy, ahora viene por mí. Ya está corriendo. Sí, y viene por mí, y viene por mí. Uy. Qué cerca estuvo eso, amigos. Me persiguió a mí. Pero le alcancé a meter sus buenos escopetazos. Es lo bueno. No, no lo maten todavía. Ahí voy de retache, Debrae. Ahí voy de retache. Con lo del apoyo moral y todo eso. Ya, ya se va a morir, eh. ¡Oh! ¡No manches! Con esta escopeta nos lo torcimos entre el Baryonyx y la escopeta. ¿Te acuerdas dónde te mataron, verdad, Debrae? No vayas a estar como la otra vez. Que no supiste ni dónde. De hecho, ahí está mi Argentavis. Ah, mira, un Canotauro. Sí. Muere. Lamento informarles. Agua, es que hay un... Ah, su mecha. Ya. Peló. ¿Qué es eso? No sé. No sé, no veo nada. Ya, ya vi, es un tejón. Tejón. ¿Argos 2 se murió? ¿Quién es Argos 2? No, el Argentavis. ¿Qué es ser? No, no, no. ¿Ves? ¿Por qué te llevas voladores, Debrae? ¿Por qué? La Netflix te... Podrilo. Podrilo enfrente de ustedes. Aguas. 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 No veo nada, pero estoy disparando a ciegas. Yo nada más vi como que de dónde salían los numeritos y te disparé a ciegas así. Capaz que le volé el cráneo a Omega y yo ni encuentro. A ver, aquí está una mochila. Ah, chihuahuas. Aquí hay otra mochila y estas son las cosas de Debrae, de hecho. Aquí están tus cosas, Debrae. Ahí está la luz. Aquí está un bilcebufo. Lo voy a matar. Ah, no traigo... Te digo que me robaron todas las flechas narcóticas. ¿Traen narcóticas ustedes? A ver, yo traigo. Ahí está, ya está tameado. Digo, ya está dormido, pero lo está matando el bilcebufo de alguien. No, el mío, ¿no? Oh, que la... Me están pegando todos aquí. ¡Ya! ¡Basta, escoria! Me está pegando un triste... Se está armando. Un trudón me está... Los trudones se están poniendo violentos y bravos. ¡Ay, no le puedo ni pegar encima del sapo! Y luego los mendigos diplodocus que están estorbando. Ya, se mueren, ¿eh? Esos diplodocus ya son los que me cansaron. Ya me aburrieron. O sea, no me dejan en paz. Ya me hartaron la pasión. ¡Muéranse, cochinadas! Nada más están molestando, caray. Conste que yo no los iba a matar, pero... ¡No! Un pegomactos me robó. A matar. Oh, las pequeñas cositas de la creación. ¡Eh, no me muerdo! Cochin... A ver. A ver, a ver, a ver. Me quieren morder, ¿no? Lo peor de todo es que yo no lo mate. ¿Mueres? ¿Mueres? Yo quiero un trudón. ¿Mueres? Ahí está. ¿Quién más? ¿Quién más, chaparrito? ¿Ya? ¿Se acabaron? Bueno. Ahí está. Ya se tamió, ¿eh? ¿Cómo no? Listote. Listote. ¿Ya se tamió que el vincebufo? Sí. ¿Y si encontraste la silla? No. No, pues entonces va a valer en el camino. Tienes que irlo cuidando. Muy, pero que muy bien. Aquí hay una bolsita. Al hijo de objetos de vincebufo. ¿Qué cosa? No me molestes. Soy un zapito, ¿eh? Soy un zapito. No me molestes. Ahí me alcanzan, ¿verdad? Sí. Muere. 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 Estoy tratando de cambiar a mi trudón. Oh, 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 oh. ¿Me ayudan a matar a unos trudones y dejar uno vivo? Ujule. Eso está muy complicado, amiga. Eso está medio complicado por dos razones. Número uno, son bien complicados de matar. Y número dos, me caen tan gordos que dudo que tenga la fuerza de voluntad suficiente como para dejar vivo a uno. No puede ser. Puta mano. No. Me volteo. Me volteo dos desgraciados segundos para matar a un ave del terror. Y me matan a mí. No, 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 no. Puede ser. Bueno, es tu día de bro. No, pues ¿cuándo lo es? Ya me voy a la casa, man. Hay que llevarlo con un chamán. Me han dicho que en la cima del volcán vive un chamán que te hace una limpia. Unas limpias de aquellas. Unas limpias de aquellas. Con huevos de argentavis y la fregada. Creo que me voy a quedar dormido. Me quedé dormido. No, ya valiste. Ya valiste, ya valiste, ya valiste, ya valiste, ya valiste. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. No, 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 no. Sobrevives, sobrevives, omega, sobrevives, sobrevives. Ahí está. Pero quería un Trudón el señor. Acto número uno. Chavos, quiero un Trudón. Acto número dos, tirado en el suelo y sin pantalones, claro. Obvio. Obvio. O sea, yo les dije, buena onda, quiero uno de ustedes. Y se lo tomaron muy a pecho. Es que le dije, Trudón, te amo. Y dijo, no se diga más. No se diga más. Es que me robaron los estipulantes. Hace rato los pegomaste. ¡Ah, caray! Acabo de salvar cosas. Acabo de salvar cosas y hay bienes. Chihuahua. Apenito. ¡No, es intamiable! ¿No se puede tamear? No. O a lo mejor sí se puede tamear, pero de otra forma, ¿no? Puede ser, pero... Qué triste tanto que batallé para dormirlo. ¿Qué es eso? Oh, caray. Corre bien rápido esa cosa, ¿no? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cómo amo mi escopeta? Híjole, estos iban a estar complicadores. ¡Ah, caray! Está bien difícil ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Está complicadón. Pero nada que no se arregle con esto. ¡Ay, yo! ¡Silver! ¡No! ¿A cuál le damos? ¿A cuál le damos? Tú dime. Al primero que se nos lance. O sea, este. ¡Pelo! Ahí viene el otro, ahí viene el otro. ¡Pelo! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Va, otro por ti, va, eh. Otro por ti. ¡Ah, me está dejando en cuidado! ¡Me está dando, me está dando, me está dando, me está dando! Ya, ya, ya lo maté. Ahí está, sí. Yo también maté al otro. Pero muy apenas, ¿eh? Se me acabó la munición en el momento menos indicado. Y los zapitos van marchando de uno en uno. Y los zapitos van marchando de dos en dos. De tres en tres los zapitos van porque a Debray se lo van a violar. Pam, 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 pam. Y su quinta muerte es de Debray. En el capítulo se murió. Pum, 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 pum. Debray, ¿dónde andas? Ven. ¿Dónde estás, Debray? Y ahorita, en el pantano. Voy de camino al pantano, ¿por qué? ¡No, regrésate! ¡No, regrésate! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! Yo le iba a decir que no convenía el nombre. Capaz si se nos moría en el camino, pero... Nomás por el puro nombre. Pero bueno, yo sentí que lo estaba condenando, pero... Todo era fácil, Debray. Nomás era venirse con cuidado y con cautela. Y tú ibas en un barión y nosotros éramos pobres zapitos indefensos. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Si les gustó, ya saben que apoyar con su like no cuesta nada. Es gratis y con eso ahorran la muerte de muchos paquitos. Pobrecito Debray. Como los míos. Pobrecito Debray pagó el precio de los no likes. Los dislikes. De tú, amigo, que faltaste de dar like. No, el dislike no. Del que pudo dar like y no dejó su like. Amigo, pudiste haber salvado la vida de esos paquitos, pero tristemente murieron. Pero muchas gracias por haber dejado sus likes. Salvaron la vida del de Omega, del mío. Eso se agradece demasiado. Las únicas pérdidas fueron para Debray. Pero también es parte de su descuido, ¿no? Digo, no es tanto la culpa de los likes. También se descuidó un poquito. Pero pues, ¿qué se le va a hacer? Hasta aquí vamos a dejar el episodio. No se olviden de seguirnos en las redes sociales. Abajo en la descripción están los canales de Omega, de Debray y el mío. Para que nos sigan. Para que se suscriban a los canales y no se pierdan los capítulos en los respectivos canales. Y vean la perspectiva de cada uno. Por el día de hoy nos despedimos. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Nádenle! ¡Chao! ¡Adiós sí! ¡Vámonos! Sobres de los megalodontes. Ahora sí, ¿quién quiere? ¿Quién quiere megalodonte fresco? Ahí están, ahí están, mira. Tres, cuatro, cinco. Es el alfa, es el alfa, mira. Es el alfa. ¿Cuánto que le doy un chupete en la cola y me salgo victorioso? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Espérense, qué periós. Son dos, son dos, son dos. Son dos alfas. Son dos alfas. ¡Aportes, aportes! Yo aquí lo voy a esperar, mira. Me voy persiguiendo de Brian. Sí, ya lo voy. ¡Paz, tu mecha! ¡Todos alaben a la poderosa escopeta! Creo que lo mato, eh. Lo mato. Sí lo ando matando. Sí lo ando matando. Alguien le está metiendo riflazos. ¿Quién le está metiendo riflazos? ¡Ándele! ¡Oh, se murió! ¡Súbese la cola! ¡Todos alaben a la poderosa escopeta! A ver, ¿qué soltó? Ahora saquemos el cadáver. ¡Vamos! ¡Vamos!